Saúl Canelo Álvarez Gracias a Canelo Álvarez, Jaime Munguía y Edgar Berlanga presumen sus nuevos Tesla. El campeón tapatío logró darles unas grandes ganancias a sus rivales. Saúl Álvarez viene de derrotar a su compatriota y al puertorriqueño, y logra consolidarse aún más como el rey de los supermedianos. Su estatus a las 168 libras sigue manteniéndose intacto y con buena reputación. Sin embargo, los que también fueron beneficiados fueron sus rivales, que gracias a Canelo, Jaime Munguía y Edgar Berlanga pueden presumir sus nuevos Teslas Cybertruck. Como muchos saben, una de las maneras más tentadoras de llegar al nacido en Guadalajara es a través del dinero. La forma de hacer negocios con él, para llevar a cabo un combate, es más complicado de lo que parece debido a las exorbitantes sumas que él exige. Su fama lo lleva a tener grandes ventas por PPV, donde adquiere un gran porcentaje, entre otras cosas. Y eso también favorece a sus rivales, ya que al enfrentarlo, ganan más conocimiento, seguidores, promotores, y hasta un mejor sueldo al final de la pelea. Un claro ejemplo de esta situación lo protagonizan Munguía y Berlanga. Ambos boxeadores, luego de enfrentarse a Canelo por el título, sin conseguir la victoria, lograron llevarse una considerable suma de dinero que les permitió darse ciertos lujos. Lo curioso es que tanto el mexicano como el boricua decidieron adquirir lo mismo, un Tesla Cybertruck, y lo mostraron en sus cuentas de Instagram el mismo día, como si lo hubieran planeado juntos. Nueva carrió la arroba Tesla Motors para Jaimito. Que conste que él la pidió de Navidad. Ánimo, postean sus redes Jaime. Mientras que Edgar publicó PFKNR, acompañado de una bandera de Puerto Rico. No obstante, sus caprichos tienen una historia por detrás. Tatanka compartió en su cuenta de Instagram que el Tesla Cybertruck era un regalo destinado para su hijo, quien también apareció en la foto junto al vehículo. Mientras tanto, The Chosen One, además de mostrar su nueva adquisición, destacaba por las joyas extravagantes que lucía, como relojes, cadenas, anillos y pulseras que no pasaban desapercibidos. Munguía, quien perdió su invicto tras una derrota por decisión unánime contra Canelo Álvarez en mayo de 2024, se llevó una bolsa garantizada de alrededor de 10 millones de dólares por enfrentarse a su compatriota, la suma más alta de su carrera profesional. Aunque mostró gran esfuerzo en la pelea, dejó en claro que aún le falta experiencia para enfrentar a los grandes del boxeo. Por otro lado, se estima que Edgar Berlanga, tras su también derrota por decisión unánime contra el campeón mundial zapatío el pasado 14 de septiembre, ganó entre 1 y 3 millones de dólares, suficiente para cubrir el costo de su nuevo coche, cuyo precio está entre los 99.990 y 119.990 dólares.